de la lucha contra la lepra. Juan, el día mundial de la lucha contra la lepra, uno pudiera pensar que la lepra está desaparecida, ¿o qué? Que era como el siglo pasado, de esas grandes enfermedades que la humanidad... Eso es como medieval. Sí, claro, que eran como vergonzantes. Pues no, Felipe, está muy vigente. Pues en este consejo de redacción, en este anticipo de las noticias del día, hay que decir que hoy es este día y que hay eventos especiales, reflexión, análisis de esa situación para Antioquia y para Colombia. Tatiana Balvin. Felipe, definitivamente no es una enfermedad que se haya erradicado actualmente. Hay en Antioquia cinco casos activos de lepra, según Sabia Salud, durante entre 2011 y 2021. Se han presentado 89 casos en Antioquia, especialmente en hombres de 35 y 44 años. Los más afectados, entonces, son los de estas edades. Pero además hay una reducción entre la gravedad o la discapacidad. Pasó de 33% a 7.14%. Nosotros nos vamos a sumar a esta hora a una rueda de prensa con el gerente del hospital, la María, con permiso de los colegas para preguntarle, el tema de la lepra en Antioquia, ¿cómo detectarla? ¿Hay casos activos en el Bajo Cauca? En estos momentos tenemos todavía en el departamento de Antioquia casos activos de lepra. Y es una invitación grande a toda la población, en el entendido primero, que es claro que la enfermedad todavía existe. Muchas personas consideramos que la enfermedad ya está erradicada, pero realmente no es así. En Colombia solamente se han registrado alrededor de 270 casos activos de lepra y por ello es necesario que cada una de las regiones del país, en donde, como en el caso de Antioquia, tenemos casos activos, estemos alertas, hagamos todo el proceso de vigilancia epidemiológica porque el tratamiento es gratuito y la enfermedad es curable. ¿Cómo evidenciarla? La sintomatología clínica no es, para poner el ejemplo del COVID, de la gripa, que ya uno tiene sintomatología respiratoria y se hace la prueba. Aquí tenemos otras dificultades más complejas porque es una bacteria que se transmite de una manera poco... Digamos, no, la transmisión de la bacteria no es tan fácil de transmitir como ocurre con el virus del COVID. Aquí se contrae la bacteria y pueden pasar hasta 20 años hasta las manifestaciones clínicas. En casos muy rápidos, en cuestión de nueve meses, un año, pueden empezar a darse algunas lesiones en la piel, cambios en la sensibilidad, pero es un proceso lento y que puede llevar a deformidades, a mutilaciones y a esos casos en las escenas bíblicas en donde las personas perdían gran parte de su cuerpo. Entonces, las manifestaciones clínicas, al ser tan lentas, por eso muchas veces se dificulta el diagnóstico. Pero teniendo claro cuáles son las áreas en donde hay endemia porque se transmite de persona a persona, es una bacteria que se transmite, se hace todo el cerco epidemiológico, el diagnóstico oportuno, para de esa manera poder cortar con la transmisión de la bacteria. Le agradecemos por acompañarnos en este consejo de redacción. Según las cifras entregadas por el gerente, en Colombia hay más de 270 casos activos de lepra, 8 y 55. Continúen ustedes con más de Consejo de Redacción.